Hey, hola que tal amigos de YouTube, aquí es la cámara de Lili Toon Toon de nuevo, ya tenemos nuestras copias, agarre un poster, agarre un sticker, no se como se diga esto, oh shit, aguanta, 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 la cosa es que ya tenemos nuestro Black Ops, ahora vamos a buscar el Duxo Diva, no se donde puta anda, pero ya, ya lo tenemos, ahora vamos a la casa a jugar, y a ver que mas encontramos. A ver si encuentro al Duxo, verdad, no me mames, ahorita regresamos señores, bye. Hey, que onda amigos, cuidado que llevamos de salida, vamos a ver si el Duxo está en el Duxo Mobile, porque no se donde puta se parqueó ese wey, verga, uff, Duxo Mobile, Duxo Mobile, si, ahí está, ya tenemos nuestros Black Ops, este es el sticker que les digo que me regalaron, se quedó dormido, salió primero como nadie compró, Duxo, uno, compré dos, no agarraste poster, man, no, es que nosotros nos dieron un voucher de 50 dólares, aparte, ah no mames, pues deja voy y me compro uno, a la verga, fíjense, mamadas, wey, oh señores, eso fue recogiendo Black Ops, pero viene la fila del Play 3, no? Si, la fila del Play 3 es una cagada raza, no mames, nada, una cosa que les quiero decir, a ver mi cámara, es que el año pasado hubo un evento, esto para mi, no? Si lo quieres, no para el mismo, ok, este, el año pasado hubo un evento, de, de Modern Warfare 3, toma ahí, ponlo ahí, también, ah ya, este, ahí para la gente de Tuntún, mira, sin hacer puto preorder, que dice atrás? No tan bono, ya, sin hacer el puto preorder, ahí está, bueno, y en el Duxo dice lo mismo? Ay, no sé, yeah señores, yeah baby, oh yeah, sin hacer el puto preorder, se lo dije, weyón, me costó un puto huevo, señor, no mames, me costó 10 dólares más el puto fuego, que pedo, hey, que pedo, no se mira nada, o es que soy negro? Como que te costó 10 dólares más? Por las taxas, wey, ahorita que vamos a hacer, ya donde vamos, cual es el plan? El plan ahorita es grabar los abriendos y empezar a grabar, pues, exactamente, vamos a hacer este un bonito plan, A ver que hacemos, así que, un, oye, pero no, lo que les cuento acá, tanto a mi peli igual el tuyo, el año pasado hubo un evento ahí, yo te dije, siempre hay eventos, siempre hay eventos, sí, sí, Por ejemplo, el año pasado estuvieron haciendo la mierda del survival mode de Modern Warfare 3, y yo esperaba que, yo esperaba que hicieran el modo zombies, acá, pero no han hecho nada prácticamente, No, no, nada, pero la fila de Xbox, uff, había chicas gamers y también con cara de drogadictas, Ah, sí, tenía unas tetotas, no creo, no grabé ninguna, creo, no grabé nada, ya, llévate el rojo, wey, como no fué una, pero, bueno, wey, la cara de tu padre, No estamos en México, no estamos en México, no, sí, está la madre, viene un pinche douchebag atrás de nosotros con sus LEDs, ¿Qué? Con su pinche douchebag, oh, el que estaba enfrente de ti parado, wey, con las luces todas azules, wey, Ah, ya, atrás mío dirás, sí, ahora voy a ir lento, jajaja, se le quita, wey, huevo, se le quita la putita, wey, ¿Y qué opinas sobre Salt Lake City? Mucho frío. Está bien, carnal, está bien, nada más que hace, pues, hace falta que salga, frío. Sí, no, hay que que salga yo a la calle a ver qué pedo, pero es que hace frío, o sea, no es como el tiempo. Es ese frío y aparte sale esto de Black Ops y nos tiene. Tareado, señores, pues, no se preocupen. Y por esto, tú estás feliz por esos videos. Sí, por el apoyo de ustedes, gracias, amiguito. Qué maricón sonó ese. Ah, la madre, pues. Yo digo que, ¿vamos a pasar el salón y el levo o qué? Oh, hay uno que es mi casa. El de allá adelante, ¿no? Claro. Te la mando derecha. Ahora vamos a ir a 30 kilómetros por hora, por joder, es que tiene Black Ops. Ese negro que está detrás también compró Black Ops. Pero vamos a ir lento. Lento, para que se le quita la putita. Está viendo lento, ¿sí? Debo ir acá a 40 millas, pero estoy yendo a 30, wey. 35, creo que se le quita la putita. 35, ya. ¡Por joder! Y se va a ver la pantalla negra, ¿por qué soy yo? Bueno, este, vamos a ver cómo lo va. Calientito ahorita el carro, pero para que salgamos. Sí, sí, sí. Ustedes, como dice el león, ustedes los decididores. Los decididores, ustedes deciden, señores. Ah, ya, los decididores. Es que a veces se me dificulta. No es por ser mamón, pues se dificulta un poquito el español. Es que, como hablas por inglés, se olvida de eso. Tengo mamá de trigo. Anda, mira, un gato, ¿qué es eso? ¿Un rato? No, acá no hay rato. Debe ser un gato que está buscando caso. Está buscando caso. ¿Hasta a buscarlo? Anda, ya, recién el gato tenemos. Tira del ladrador. Ya acordaste que el gato es troll, ¿no? Sí, oh, señor, es troll, súper troll. Estábamos armando la Super PC y puta, se llevaba las piezas. Es cierto, amigo. Se llevó un tornillo. Mamada y media, señores, no, chan. Me arañó. Bueno, ahorita no van a ver, pero me arañó por ahí. Bicho, mano, negra que tengo. Vamos a pasar al 7-Eleven a comprar algo de tomar y algo. Bueno, amiguitos de YouTube, hasta acá vamos a quedar. Sí, aquí vamos a dejarlos, aquí. Porque no creo... Ah, le cae la luz dura. Oh, va a doblar. Por negro. Bueno, señores, aquí llegamos al 7-Eleven. Su compa, entonces, despide. Vamos por Botana, hijo de su puta, para no dormir. Hola, vamos. Bye. Bye.